En Puerto Rico, lanzamiento a Barica Moya, se va por la vía del Ponche, se va por la vía de la K, Steven Moya está entregando Cañeros y Moya a la parte baja de la séptima entrada. El factor X, listo, Wiggle, lanza, alto el disparo y le... Va el lanzamiento en buena zona, le gusta la... ...amenazando, listo el pitcher, viene para home, swing, abanique, en el primero de la doble cartelera, los Águilas, siguen adelante, dos a una. Curva, cantado el tercer strike. Ruiz ha bateado hoy un sencillo en tres turnos, mañana Lalo Mesa, un recordador... ...una bola con dos strike. La presentación fue de lo mejor allá en Jalisco, llegó, se bajó del camión, el hombre bateando. Aquí ya pegó su primera imparable en la casa de los Cañeros. Pero Cañeros ocupa más, en estos momentos se ocupa cuando menos una. Sacó dos outs importantes y fue por la vía del Ponche, pero entre... ...todo listo puede ser el final en dos y dos, Wiggle para el homie, cántamelo. ...es de llamar la atención, los charros han participado en dos, le tiró. ...una en la sexta entrada. Wiggle en movimiento, de slider es grande, si pasó... ...el primer bate suele envasarse con frecuencia. Si se van al paso de Reinaldo Rodríguez, acaba de suceder en la sexta. Mexicaliga. Lanzamiento, ahí, sin tirarle. Primero cinco carreras por una, ahí tenemos la repetición. Diosa Sultanes. Swing perdido. Swing. Solo arriba de cuatrocientos, dice Alfonso Reyes. Cuatro ochenta y cinco. Hoy tiene una carrera empujada, fue en rol al cuadro, en Fielder Choice. En la primera entrada. En cien millas, fue de los primeros así. Tremendo lanzamiento. Un rompiente, lo dejó pasar. O sea, casi dos por episodio, Juan Ángel. Prácticamente. Y aquí con tres lanzamientos, también Wiggle. Se quitó al bateador. El hombre, con solo seis envíos, consigue un par de ponches. Así que un scone combinado para el picheo del equipo emplumado. Ocho completas son historia. Wasabe gana.